Si me guardo a tu mujer, hasta que un día te encontraré, y con mis besos te aturdí. Sin importarme que la fue, tu ilusión fue de cristal, se rompió cuanto para ti. Sin importarme que la fue, tu elusión fue de cristal, se rompió cuanto para ti. Y hoy te digo enloquecido, porque no te olvides, porque no te olvides de que no eres de mí. Grifer, grifer, de tú, grifer. Y hoy te vivo enloquecido, porque no te olvides. Y ahora ni te puedes vivir, eres el rey. Y hoy te vivo enloquecido, porque no te olvides. De noche llena el castillo de frío. El viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombra la noche. Yo en las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con su púa. Y hoy te vivo en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo me abismo. Y aunque yo quiera faltarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo mal. Y hoy te vivo en la noche tan fría y tan mía. Y hoy te vivo en la noche tan fría y tan mía. Y hoy te vivo en la noche tan fría y tan mía. Y hoy te vivo en la noche tan fría y tan mía. La lombra, la lombra, el cielo, hasta el cielo, ¡qué amor! Gracias, Tacho, cumple este año 50 años con el canto. Estamos preparando un libro de disco con él, un gran laurel, aunque no lo crean. Por semana, él mismo se consigue 6 a 7 presentaciones, caminando la ciudad, para todos aquellos que dicen que no se puede. ¡Cachito Martín Estango! ¡Sí, que le va, Tacho! Bueno, querido, gracias, gracias. Tengo un agregado maravilloso, un compañero que es de fierro. La verdad que le agradezco todo lo que hace por mí. Gracias, Fernandito. Tacho, grande, otro maestro, ¿sí?